Hey, ¿qué tal? Mi nombre es War Santiago y yo les traigo un video enseñándoles, informándoles cuándo regresa Kratos a Fortnite. No se olviden que si quieren apoyarme pueden hacerse miembros del canal y de esa manera me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos al video. Y bueno, 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 veo mucha gente que está pero muriéndose para que ya regrese Kratos. Pero veamos desde un inicio por qué Kratos está pues siendo hablado, ¿no? Aquí en la comunidad de que va a volver y todo lo demás. Si anteriormente cuando salió el segundo juego de God of War de los nuevos, no salió Kratos cuando debía salir. Ese era el momento clave y único que podía haber salido Kratos y no salió. ¿Por qué ahora la gente está diciendo que Kratos iba a volver? Y aquí lo vamos a resumir con el gran Jorge Mose que hizo esta publicación que sí me llama mucho la atención. Y lo primero es que metieron a Kratos en los archivos. Aquí podemos ver de mejor manera. Se lo agregó en la API. Así que esta es la gran razón y la primera razón por la que sabemos que Kratos va a volver. No creo que sea un error porque si ya fuera un error lo hubiesen quitado. Así que debido a eso todo el mundo está diciendo que Kratos va a volver. Pero no solo eso sino que también su expresión facial ha sido modificada. O sea que han cambiado su cara. Yo ya les he mostrado algunos videos de personajes de skins que han cambiado las caras. No vuelvan a tocar a Arbustín nunca más. Entonces eso significa que están trabajando en la skin de Kratos. También han hecho que tenga pues un nuevo aspecto para la tienda. Ustedes saben que Kratos ya salió hace mucho tiempo. Cuando la tienda era antigua había cambiado. Y ahora que tenemos una tienda nueva pues han puesto ese aspecto nuevo con Kratos. Y también pues ha llegado un lote o bundle que se llama lote de Kratos. Y esto es pues algo que también ya garantiza el regreso de nuestro precioso calvo Kratos. Ahora la gran pregunta de todos y de este video sobre todo. ¿Cuándo va a volver Kratos? Yo sé que todos ustedes y si es así ponganle like han estado esperando cada cambio de tienda para ver si sale Kratos. Lamentablemente no ha sido así. Hoy es lunes 8 de abril y no ha llegado Kratos. Nos vamos a la tienda y no hay nada y pues está un poco rara. Voy a hacer un short de esto que la tienda está rota de nuevo porque miren o sea yo no entiendo cómo forma puede dañar esto. Pero no hay nada de Kratos. Lamentablemente no lo hay. Pero lo que sí va a haber mañana pues van a ser skins de avatar. Supuestamente va a llegar algunas skins de avatar. Pero pues lo del mini pase y el evento de avatar será después. El 12 de abril. Que eso sería el viernes. Pero el día de mañana martes con la actualización y es empezar a venir más cositas. Y como digo vendrán las skins de avatar. Y mucha gente dice que puede estar llegando Kratos. Pero no lo sé. Como que siento que Kratos podría quitar el protagonismo a las skins de avatar que llegan. Así que pueda que llegue mañana más que nada porque también es un cambio interesante. Y como la skin de Kratos no es nueva no siento que le vaya a quitar tampoco tanto protagonismo a las skins de avatar. Claro que no. Otra fecha en la que podría estar llegando Kratos más segura. Sería el 20 de abril. Que fue el lanzamiento del primer God of War en PlayStation 4. Así que yo estoy muy seguro que también podría ser por esto. Como que para conmemorar la salida de este juego. Después de 6 años estaría bien que regrese Kratos la verdad. Así que yo me inclino más por esta fecha 20 de abril. Más que nada porque es una fecha conmemorativa para el juego. Y yo siento que casi todo el mundo se va a comprar al menos algo de Kratos. Pero si por alguna razón ustedes no tienen suficientes pavos para comprarse todo lo de Kratos les estaré mostrando el truco para comprar lo más barato. Ese truco que funciona para todos y aquí les voy a dejar anclado por si acaso quieren comprarse algún lote más barato. Así que bueno el día de mañana estaré trayéndoles no sé algún videito de algo nuevo que salga. Ya saben mañana es una actualización. Creo que ya viene la nueva temporada de Rocket Racing. Que pues es lo de carreras y posiblemente venga una skin nueva gratis de clasificatoria. Tendremos que ver y les estaré trayendo pues un videito interesante de eso. Y bueno esperemos que se cumpla. Falta muy poquito tiempo para que salga. Veamos si sale mañana o veamos si sale también el viernes. Puede ser. No sé. Pero yo me inclino como les dije el 20 de abril que ya serían 12 días. Más que nada porque es pues una fecha especial. Espero haberlos ayudado, informado y pues calmarlos un poquito respecto a esto. Recuerden que cuando salga el skin de Kratos voy a estar haciendo un sorteo. Depende también el apoyo que tengas. Si hay mucho apoyo estaré haciendo más sorteos del skin de Kratos. Pero para que no se lo pierdan solo activen la campanita de aquí. Y cuando yo suba un video de Kratos les estará apareciendo en las notificaciones de que lo acabo de subir. Y de esa manera pueden participar muy fácil. Espero haberlos ayudado mucho con este video. Si es así ya saben, denle like, comenten y suscríbanse si son nuevos. Y si no son nuevos, compartan con sus amigos que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Soy Vols Santiago y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau.